Comienza la cuenta atrás para los días más esperados del año, las fiestas de San Roque y la Asunción de Calamocha. Y Calamocha TV te las lleva a casa, los eventos más destacados, el baile San Roque y los dichos. Diversión y tradición van de la mano en nuestra programación especial de Abierto por Fiestas. Todos los días a las dos y media lo más destacado de las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción y San Roque en Abierto por Fiestas en Calamocha TV.